sobre el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y vamos a hacer énfasis en la sentencia que habla sobre la inferencia razonable y los criterios mínimos para solicitar la revocatoria de una medida de aseguramiento. En estas tres ideas vamos a centrarnos en las medidas de aseguramiento tipificadas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, donde nos manifiesta que existen dos clases de medidas de aseguramiento, una preventiva y una no preventiva. En una preventiva establece que será el establecimiento carcelar o intramural y es por otra parte en la residencia, llamada sustitutiva, que pues cambia de ser de intramural a en la residencia de la persona. Como una no preventiva serían nueve lo que habla ese mismo artículo, serían nueve numerales pero le plasmaré dos, que sería una persona que se presente constantemente a citaciones que le haga el juzgado y buena conducta que esta persona maneje. En estos 20 ideas nos manifiesta nueve numerales como ya se lo había explicado y el juez podrá imponer varias de estas e inclusive podrá imponer hasta las nueve medidas de aseguramiento. Siguiendo con el tema, en el artículo 13, ese rollo. Y bien, el Código Procedimiento Penal manifiesta que son los tres criterios que tiene que utilizar una fiscalía como ente acusador para solicitar medidas de aseguramiento a esa persona que posiblemente o presuntamente cometra una conducta punible. En estos 20 días hablaremos sobre evitar que el imputado destruya las pruebas o destruya todo elemento probatorio que la fiscalía o la justicia esté recopilando contra él. Como segundo requisito para solicitar una medida de aseguramiento de que el imputado sea un peligro para la sociedad o para la víctima. Y como una tercera, que el imputado no comparezca al proceso y que posiblemente salga del país y no haga cumplimiento a la justicia ni a un fallo que lo contenga. En ese orden de 10, manifestando sobre las medidas de seguridad, las clases de medidas de seguridad, los requisitos que debe de tener para realizar las medidas de aseguramiento, nace la diferencia razonable. Y llegado al caso de que es la diferencia razonable, es donde el ex acusador, en este caso la fiscalía, debe de tener unos conceptos mínimos, objetivos y subjetivos, donde vinculen o donde demuestren, le toca demuestrar al juzgado o al juez de control de garantías de que ese victimario o esa persona participó en esa conducta punible de manera objetiva o subjetiva. Pero debe demostrar. La diferencia razonable es que la fiscalía demuestre de que esa persona cometió la conducta punible. Llegado al caso de los criterios de la sentencia para poder realizar la revocatoria de una medida cautelar, de una medida preventiva, una mejor medida preventiva nace en esta situación. ¿Cuál es el criterio de la sentencia lo que nos manifiesta? De que la parte, la parte de la defensa técnica debe destruir todos los elementos probatorios que la fiscalía demostró para que pudiera el juez darle la medida seguramente. Debe destruir todos esos requisitos. Y posteriormente a nosotros como la defensa técnica o al juzgado de defensa técnica usted debe aportar medidas o pruebas obtenidas de manera legal. Seguido de ahí, hablamos sobre otro criterio que manifestaba la sentencia es que tenemos que demostrar las apariciones de pruebas tácticas nuevas que den la controversia de esas pruebas que manifestaba la fiscalía en su momento. Debemos de destruir lo que la fiscalía aportaba como procedente para realizar la medida aseguramiento, todas las formadas en el artículo 13.8. Debemos de destruir toda esta situación y que las pruebas, las pruebas que nos hayan conseguido para poderla demostrar se han obtenido de manera legal, como lo había dicho, y que la persona que está siendo imputada no se le demuestre la participación o autoría en dicho acto o conducta pública. Ciertos requisitos que mencioné de este lado y mencioné que en este lado no se pueden demostrar, no llevarla a poder, lograr revocar la medida de aseguramiento y continuar con el mismo. No se nos más, muchas gracias a los hombres que me han conseguido.